El tío mete la bala en la garganta el niño, como los británicos van a colgarlo. La bala clavada en su garganta podría haber permitido que entrara aire en su cuerpo durante el ahorcamiento. Así podría salvarse. El tío ascético le da al niño la única oportunidad de sobrevivir. Antes de morir, solo tiene una petición para él matar a ese traidor para vengarlos. Luego es llevado a la estación de ejecución. En ese momento, descubre que los soldados británicos se olvidan de cerrar la puerta. Aprovecha la oportunidad para escapar. Luego, enojado, corre hacia el traidor y lo baja de su caballo. Arrebata el cuchillo de la mano del hombre, con la intención de acabar con este traidor. Pero la diferencia entre la fuerza de los dos es demasiado grande. Rápidamente es empujado al suelo por su camarada a su lado, y ya pierde su humanidad. También ayuda a los británicos a lidiar con su padre desobediente, y mata a los aldeanos desobedientes. Frente a su hermanito en busca de venganza, no muestra piedad. Antes de ser ahorcado, el hermanito le dice a su hermano que espera recordar este árbol. Seguramente algún día será ahorcado en este mismo lugar. Habiendo dicho eso, él y los demás son colgados de un árbol. Rápidamente deja de moverse. Después de que el hermano se va, un grupo de monjes viene a retirar los cuerpos. Cuando revisan para ver si hay sobrevivientes, descubren que el niño aún respira. El monje rápidamente saca el aceite medicado para que lo oliera. El niño inmediatamente recupera la conciencia, escupiendo la bala que tiene atorada en la garganta. A partir de ahí, sigue el camino de cultivo de los monjes. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado 10 años y Gosain ha cultivado y obtenido un poder sin igual. Jura que colgaría a su hermano en la copa de un árbol del pueblo con sus propias manos, para pagar la deuda de sangre de sus seres queridos muertos. Este hombre quiere matar personalmente a su hermano. Toma una lanza larga, monta a caballo, solo para dar con el paradero de su hermano. Durante los últimos años, Gosain ha estado deambulando, matando a muchos tipos malos. Esto también lo hace enemistar con muchas personas. Un día, unos bandidos notan a una chica que va sola. En una emergencia, aparece Gosain. Suéltala. Los bandidos no tienen miedo, no quieren perderse la presa que les ha llegado a la boca. Unos cuantos secuaces armados se adelantan para amenazar. Gosain no dice una palabra, arroja su larga lanza, matando a uno. El resto de los muchachos ven esto y se dan la vuelta y huyen asustados. Gosain teme que la chica siguiera teniendo un accidente, por lo que decide irse con ella por un tiempo. Lo que no espera es que debido a su honestidad, esta chica casi lo mata. Por la noche, deja dos monedas para la chica y continúa su viaje de venganza. Porque lo único que lo mantiene con vida es encontrar el hermano traidor para vengar a su padre. Al mismo tiempo, después de que su hermano vende todo el pueblo, los británicos lo hacen dueño de la ciudad. El hermano malvado teme que alguien buscará venganza, por lo que envía a un grupo de personas a masacrar a todas las personas del pueblo. Incluso a un niño de dos años que no perdona. Después de eso, toma todo el oro para emigrar. Gosain descubre rápidamente su paradero. Por la noche, cuando los guardias bajan la guardia, saca su cuchillo, atravesa la tienda de su hermano, entra y pone el cuchillo en el cuello de su hermano. En este punto, puede matarlo por completo, pero nunca olvida su juramento. Quiere colgarlo personalmente en la copa de un árbol en el pueblo. Entonces Gosain lo ata, con la intención de irse. Pero en este momento, hay algunas figuras afuera. Al ver que está expuesto, solo puede soltarlo y correr primero. Pero tan pronto como sale, sus secuaces lo rodean y usan redes para atraparlo. Sus secuaces están a punto de acabar con él cuando aparece su hermano y lo detiene. Gosain mira, es la mujer que lo ha vendido. Debido a que el hermano y su esposa no pueden tener hijos, dejan que esta chica fuera madre sustituta. Pero después de dar a luz, su hermano la ahuyenta accidentalmente. Vende a Gosain porque quiere poder volver a ver a su hijo. Sabiendo eso, está tan enojado que aprieta los dientes, pero no hay nada que pudiera hacer. Entonces Rejmez lo cuelga, sosteniendo una barra al rojo vivo, cuestionando quien está a cargo de Gosain. En el momento del peligro, una flecha disparada. Rejmez solo puede liberarlo para que se pusiera de pie y luchara. Gosain aprovecha la oportunidad. Cuando los dos bandos peleaban, toma la cadena de hierro y huye. Esta mujer sostiene un cuchillo y amenaza con matarlo si no le devuelve a su hijo. Pero el padre del bebé dice con mucha calma, si quieres matarlo, mata. Mira involuntariamente al padre del niño y luego se da por vencida. Cuando la niñera va a recoger al bebé, blande un cuchillo y la apuñala hasta matarla. Rejmez saca su espada para matarla, pero ella dice, ahora soy la única que tiene leche materna, si me muero, tu bebé no vivirá. Después de pensar por un momento, Rejmez está de acuerdo con ella. En este lugar desierto, ya es imposible encontrar una niñera. En este momento, su esposa regaña frenéticamente a su esposo. Rejmez pierde la paciencia y mata a su esposa con una espada. Otras personas que ven esto sienten que es extremadamente cruel. Así, la chica se reúne con su hijo y está a punto de emigrar con Rejmez. Al mismo tiempo, después de que Gosain y sus amigos terminan de planear la casa, deje que dos abuesos abran el camino y persigan a su hermano con su amigo. Y ahora, Rejmez ha llegado a la frontera, a punto de cruzar el río. Mientras venga a Inglaterra, estará a salvo. Para no revelar su identidad, finge despedirse de su subordinado por última vez. Mientras la persona no presta atención, usa un cuchillo para matarlo. Justo cuando están a punto de entrar al río, se escucha un rugido. Entonces, un cañón se dispara. Después de la explosión, innumerables soldados resultan heridos. Resulta que ese cañón es disparado por los amigos de Gosain. Otro cañón es disparado. Una explosión. Otro soldado rueda al agua. Al ver que la situación no es buena, Rejmez ordena a sus hombres que subieran inmediatamente al bote. Pero su bote llega a la mitad del río cuando de repente Gosain emerge del agua. Sube lentamente al bote. Un secuaz lo descubre y Gosain lo patea hacia un lado. Esta escena deja estupefacto a Rejmez. Gosain desenvaina su espada. Con cada movimiento de la espada, uno por uno los secuaces caen. Luego agarra a un tipo como carne de cañón. Rejmez ve esto y ruega por su vida. Gosain solta su espada, corre hacia Rejmez, lo abraza y salta al río. Luego sale volando un cañón. El barco se rompe en cien pedazos. La mujer abraza al bebé y afortunadamente sobrevive. Después de capturar a su hermano, Gosain lo lleva de inmediato a él y a la otra mujer al pueblo donde todos fueron ejecutados. Porque una vez juró en este lugar que colgaría a este malvado hermano aquí. Ahora que se ha vengado, el odio en su corazón ha sido eliminado. Gira la cabeza para mirar a la mujer y la encuentra agonizante. Él va a su lado. Ella le da el bebé y luego deja de respirar. Gosain toma al niño inocente, monta su caballo con la cabeza en alto y se va. Una persona que hace cosas malas tendrá que pagar por ello. Todos tendrán que pagar por sus acciones. Solo que la justicia llega tarde, pero llegará seguro. Está bien. Nos vemos la próxima vez.